¿Ah? Entonces somos vecinos. ¿No te había visto? Sabes que trabajo todo el día, pero usted llegó a mi esposa hoy en la mañana, ¿no se acuerda? Veamos ahora el caso que nos envía Gabriel. ¡Voy! Buenos días, vecina. Fíjese que vivo aquí a Tres Puertas y, pues, nos acabamos de cambiar. Y como, pues, usted puso un letrón ahí en la ventana que dice que inyecta, pues... Sí, soy enfermera. Cobro 20 pesos por inyección. ¿Quieres que te inyecte? Pues sí, si me hace usted favor, sí. Mira, aquí está. Aquí está la ampolleta, la inyección. ¡Ay! El dinero. Acá está. ¡Ah! Aquí está. Muy bien, pásate. Sí, gracias. Es calcio. ¿Vitaminas? ¿Quedaste hipocalcémica después del parto? Pues sí, ya perdí dos muelas. Y el doctor me recomendó tomar mucha leche, huevos, pero, pues, también las inyecciones. Bueno, ahora te inyecto. ¿Puedo dejar a mi bebé en el sofá? Sí, claro. Sí, claro. Cuidado y no se te ocurra tocarlo. El veneno de ese alacrán te mataría en un minuto. ¿Sí? Bueno, prepárate. Ya está lista tu inyección. ¿En dónde? Aquí, aquí parada. Mira, aquí. Te colocas así y yo te descubro. ¿Te va a doler? No, digas. No, digas. Pero pasa pronto. Sí. Detente aquí con esta mano. Sí, sí. Eso. Así, así. Muy bien. ¿Voy? Ay. 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 Te dolió. Ay, sí, un poquito. Ay. Bueno. Ya pasó. Hola. Ya vine. ¿Qué pasó? Te dolió, ¿verdad? Sí, algo. Pero la vecina me infectó rápido y, bueno, no me lastimó como en la clínica. Buenos días, vecina. ¿Qué haces? Pues, aquí dándole la chamba. El dueño me perdonó dos rentas y le arreglo los lavaderos. Así que, pues, aquí ando, chambeando en mis tiempos libres. ¿Tiempo libre? Sí, doña. Soy el bañil y estoy contratado en la obra de la calle Cárdenas. Va a ser un condominio. Ah. Entonces somos vecinos. ¿No te había visto? Sé es que trabajo todo el día. Pero usted llegó a mi esposa hoy en la mañana. ¿No se acuerda? Ah. Eres casado. Sí, casado y bien casado. Ya veo. Tu mujer es afortunada. Tus tríceps son perfectos. Idénticos a los que están fotografiados en mi libro de aputaciones. A ver, prepárate, te voy a inyectar. Ayer conocí a tu marido. ¿Ah, sí? Ajá. Tienes suerte. Te quiere el hombre. ¿Listo? Ay. Sí. Él me quiere y yo a él. Oye. ¿Qué? ¿Cómo le haces? ¿De qué? Sí. ¿Cómo le haces para ser feliz? Yo jamás he sentido ni amor ni nada. Bueno. Bueno, yo creo que tengo suerte. Nada más, pero... A mí me da mucha pena que usted se sienta sola. Mire, ya va a llegar alguien que la quiera mucho. Va a ver. Bueno. Me debes 20 pesos. Aquí están. ¿Vengo mañana? Sí. Con permiso. Gracias. Oye. ¿De niña sabes qué hacía? No. ¿Qué? Mi abuela tenía un jardín lleno de rosas. Era su orgullo. Estaba repleto de rosas. Del tamaño de mi mano. Ay, qué bonito. Toda la casa de mi abuela se perfumaba de rosas. Ella era feliz con sus rosales. En un accidente había perdido sus dos piernas. Y no tenía por qué ser feliz. Pero, sin embargo, arrastraba su absurda dicha, sostenida en esas muletas, por ese jardín perfumado. No tenía por qué ser feliz. Pobrecita. Era irritante. Por eso, de niña, cogí unas tijeras y corté todas las rosas. Las tiré a la basura. Luego, eché detergente a los rosales y... se secaron. Ay, por Dios, ¿pero por qué? No sé. No sé. Bueno, ya no te entretengo. Tu familia debe estarte esperando. Nos vemos mañana. No sé. No sé. No sé. No sé.